Necesitábamos de esta victoria, necesitábamos de estos tres puntos para seguir escalando en la tabla y bueno, creo que hoy lo hemos hecho de buena manera ante un gran rival que también nos hizo las cosas complicadas pero bueno, al final pudimos conseguir dos goles y irnos victoriosos. Bueno, sí, nos ha costado sostener el resultado, por fortuna hoy conseguimos el segundo gol rápido y bueno, creo que ahí nos hicimos fuerte, pero es una muestra de que con el 100% aquí no nos alcanza porque los rivales vienen a dar su 100% y más, entonces nosotros tenemos que estar por encima de todas esas ganas, del deseo que tiene el rival y nosotros poder igualarlos en ese aspecto y ya con el fútbol que tenemos poder marcar diferencias. A ver, bien, yo creo que es una muestra para ellos decir que estoy presente, creo que el aporte de ellos hoy ha sido muy importante, eso da muestra del gran trabajo que venimos haciendo, de la gran información que viene dándole el profe a todos los jugadores y de seguro que van a seguir actuando muchos más jugadores y nos van a dar esa ayuda que necesitamos a los que normalmente venimos jugando, entonces creo que hay jugadores que hoy tuvieron la oportunidad, dijeron estoy presente y que en cualquier momento pueden aportar muchísimo. A ver, estamos bien, estamos bien, yo estoy seguro que los que no actuaron hoy fue por decisión del profe porque si fuera por querer, por deseo, iban a estar aportándole al grupo, entonces eso es un grupo que está bastante, se preparó bien y bueno, ahorita a descansarnos y a meter cabecita en lo que va a ser el martes que nos jugamos el semestre. A ver, ya yo creo que ese, eso de equipo pequeño ya no hay en Colombia, si miramos los equipos pequeños, Pereira ganó, Bucaramanga ganó la liga, entonces ahora hay 11 jugadores que salen al campo con una idea a plasmarlo y a ganar partidos, entonces creo que Fortaleza viene haciendo un gran trabajo, tiene una idea de juego muy clara, se hacen muy difíciles de referenciar y por algo están de líderes, entonces todo mi respeto hacia ellos y admiración al trabajo que vienen haciendo, pero bueno, hoy nosotros tuvimos la fortuna de concretar dos goles y luego mantener ese resultado que nos sacó victoriosos 100%, y nosotros a veces pensamos que con el 100 nos alcanza y no, contra estos rivales tenemos que poner más y contra cualquier rival, porque sabemos que somos junior y a junior todo el mundo le quiere ganar y nosotros tenemos que jugar contra todo y contra todos, entonces eso hace que estos partidos sean tan difíciles, pero bueno, creo que siempre y cuando nosotros igualemos esas ganas, esa actitud del rival con la calidad futbolística que tenemos, vamos a marcar diferencia. A ver, no hay mañana, ahorita disfrutar esta noche de la victoria de hoy, mañana a revisar lo que va a ser el partido con Colo Colo y a poner la cabecita, descansar los pies y meter toda la energía ahí, porque es nuestro partido, sabemos que estamos en juego, estamos en competencia, es un gol y nosotros aquí en nuestra casa somos fuertes, con nuestra gente alentando, apoyando, de seguro que le vamos a dar la vuelta.